Desde el Museo de Arte Sacro también estamos con algunas actividades para los niños, que les va a contar la profe aquí. Y el día de mañana, miércoles, miércoles 16, vamos a tener la charla con el arquitecto Leñame, arquitectura de los templos santiagueños, así que los invitamos a las 20 horas con entrada libre y gratuita en el museo. El día jueves van a ser los talleres de collage para niños y adultos durante la siesta tarde con la profesora que nos acompaña. Y el día 24 de julio, que también coincide con, o sea, es el aniversario de San Francisco Solano, coincidiendo también con la inauguración del museo, 55 años de vida institucional. Entonces los invitamos a compartir la misa de las 10 horas y luego vamos a compartir un desayuno santiagueño. Durante el día va a haber visita guiada en el museo. Desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas va a estar abierto el museo para todo el que nos quiera acompañar. De todos modos, el museo se encuentra abierto desde las 8 y media de la mañana hasta las 12.30, de martes a sábado. En los dos talleres nos inspiramos en la vida de San Francisco Solano, que tiene una vida muy rica y de mucha evangelización por el norte, por Perú y por Argentina. El taller para niños nos vamos a inspirar en San Francisco Solano y vamos a, con figuras infantiles, vamos a cortar y pegar en papeles y con revistas, con figuras, con cosas que los niños también traigan para hacer el collage. Y en el taller para adultos vamos a también inspirarnos en San Francisco Solano y vamos a repasar un poco las vanguardias artísticas del siglo XX, de donde surge el collage. Reiteramos los horarios y cuándo van a ser los talleres. Sí, el taller es el jueves 18, a las 15 horas el taller para niños y a las 17 horas el taller para adultos. Gracias. 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 Gracias.